Desde estos poderes prácticos que pertenecen al lo que yo llamo ese régimen salinista neoliberal, haya en estos momentos una campaña de espionaje en contra del presidente de la República y su familia. Y yo abriría un poco más la posibilidad. ¿Habrá la intención en algún momento de espiar y revelar cuestiones íntimas de las personas que abiertamente como periodistas militamos en una transformación? De las personas que desde otra trinchera apoyan al presidente López Obrador, aunque no sean periodistas ciudadanos que apoyen al presidente y que empiece a haber un espionaje en contra de ellos. Ciertamente yo pienso que tendría estratégicamente que ver con personas que tengan cierta influencia en las redes o en los medios públicos o en Internet para descalificarlos. Estamos ante un ante un experimento en donde ellos son los que espían y a través de este espionaje van a querer debilitar no solamente al líder de la transformación, sino a todos los que apoyamos este proceso de transformación y que estamos en alguna plataforma o estamos en algún lugar de influencia. Bueno, si lo están haciendo con el presidente, si lo están haciendo con su familia, es muy probable que haya la intención de ir descalificando a todos los que visiblemente apoyan este proceso de transformación y a partir de ahí ir descalificándolos. Y a partir de ahí ir destruyendo pues las vidas de las personas, porque lo que tú haces en una conversación, lo que tú estás conversando en una en algo privado con un amigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, es algo que se tiene que quedar allí. Y que solamente tiene que pasar sobre la gente que está de un lado y del otro lado de la comunicación. Nadie tiene que conocer y nadie tiene que saber eso. No, entonces estamos llegando a un grado en donde los mafiosos. Ya no están en el poder presidencial, en el poder ejecutivo, sino que los mafiosos están ahora en los medios de comunicación, porque además esos mafiosos, pues también son dueños de los medios de comunicación. Y entonces estarán haciendo este experimento de empezar a revelar conversaciones privadas de personas y de personajes que son o que militan en la transformación o en el caso de el presidente López Obrador abiertamente para deslegitimarlo. ¿Y por qué no? En una de esas tomar como pretexto alguna conversación o alguna llamada para empezar un proceso judicial en los últimos meses de su mandato o peor aún, después de que el presidente López Obrador salga de la presencia de la República? Bueno, tenemos ahí varias, varias preguntas. Me llama mucho la atención que fíjense que Carmen Aristegui, que se los adelanté ayer, dio una conferencia en el INAI. ¿Se acuerdan que hoy el presidente López Obrador dijo en su mañanera que dentro de los que fueron los creadores de todos estos organismos autónomos estaban empresarios? Y cita a uno de los empresarios, pues que es el dueño de Reforma del Norte y que dice y nombra a Carmen Aristegui como parte del equipo de este de este periódico de derecha y que son los que justamente empiezan a construir las propuestas para crear estos organismos supuestamente autónomos que debilitaran el poder del Estado. No obstante, el desmantelamiento que desde el salinismo neoliberal se hizo al Estado, quitándole la posibilidad de ser el rector de la política económica, de la política social y de utilizar las empresas que estaban en su poder para crear bienestar y para brindar mejores servicios. No obstante, este desmantelamiento sistemático del Estado, que en esencia eso significa el neoliberalismo, pues aparte de eso metes a organismos que vengan a debilitar aún más el Estado para que en esencia lo que sucediera es que el Estado, aunque este Estado fuera democrático o este gobierno federal fuera democrático, tuviera varios ejes de debilitamiento institucional a través de estos organismos para que los que gobernaran terminaran siendo el poder económico y los poderes fácticos. Eso es lo que sucedió y dentro de las personas a las que cita el presidente López Obrador que estuvieron muy afanosos o afanosas en el sentido de construir estos organismos que debilitaran la acción del Estado, pues es justamente Carmen Aristegui y Carmen Aristegui.